Voy a tirar solo una vez, güey, no me voy a gastar los tickets porque los quiero guardar, güey, por si me tocan 10 tickets, mínimo, para hacer este, para después, para después me los gasto mejor, solamente voy a gastar una vez, esta madre, es el único que tengo, a ver, bueno que tengo 3000, bueno, bueno que tengo 3000, así que tampoco me vaya, me va a doler, me va a doler tanto, güey. Ya empezamos con cacas, güey, 3 zancos, este dicen que es bueno, güey, pero, ay, van 3, güey, nada, bueno, puro pinche raro, dicen que tiene más probabilidades de mega raro, van 4, güey, 5, güey, a la mitad, no me han dado nada, güey, bueno, Robert es algo bueno, 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 Robert, bueno, Robert rifa. No mames, güey, me fue mal, güey. Sí, me fue de la chingada, ya, estoy muertísimo, güey. Nada, güey, ya, F, güey, F, güey, F, güey, F, güey, super raro, hasta el final me tocó un super raro, ni siquiera mega, güey, F, güey. Gracias. Gracias.